Oh Viste, viste. Tú te vas a poder girar, viste. Viste, viste. Viste, viste. Rata. Rata, tryhand. Va al mi stream o no? Tryhand. Viste, pasa po, tryhand. Ya, sube. Ah, que dagu ching. Aquel tipo siempre me quiere empujar. Que culazo, acabo de meter loco. Que culazo, acabo de meter loco. Dios, diablo. Ya ha decidido un siete gran campeón. Y es un físico. Esa es la partida para asumir a campeón 2 en 1 para 1. Y no veo que a lo mejor la pierda es. Joder. No veo que a lo mejor la pierda. Te voy a ganar si tiquiti y yo sin mi nitro. Casi analcito bus. Vale. Vente, a ver si me come. No. Vente, vente, vente con papi. 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 Que fácil. Que fácil. Vente con papi. No puedo decir... waaaat, que malo soy. Easy. Abandoné el partido, loco Porque le gané I've got my bitch Bitch, got my bitch ¿Toma el turn directo? No puede ser Es que no me han aparecido porque no tengo wifi Ahí está Yo estoy jugando a Rockerly ¿Y a Rockerly? ¿Y a? ¿Y a Teddy? ¿Y a Teddy? ¡Ay, diablo, loco! ¿Qué es loco? Regaté a todos ¿Me vas a regatar a mí? ¡Qué rata la salvo! Damn Nice job Uy, te regataron bien duro ¿Pero qué fuerza acaba de tener este tipo? Le hemos sido un 7 grano ¿Viste? El es de esta season De esta misma season Dude, loco ¿Por qué mi carro hace? ¿Por qué mi carro todavía está así? ¿What? Me acaban de hacer el fake Pero si tú ves lo que hizo mi carro No se quería viajar ¿No? Me acabo de pasar un chico Después ... Pero yo no quería ponerla ahora Ay, Dios mío ¿Qué? ¿Cómo yo metí eso? Ni siquiera la toqué ¿Cómo yo metí eso? ¿Qué? ¿Qué haces, Loco? ¡Qué embustido! Yo ni siquiera vivía la bola y la metí. No. ¿Qué haces? ¡Yes! ¡Go in! ¿Dónde está este tipo? ¿Dónde estaba este tipo? ¿Porque le metió otro gol? Si te digo que ya no iba a irte de suerte porque es el tipo mejor que yo, no más que pues lo está haciendo mal. Va, doctor, le acabo de empatar. ¡Qué puto! Estaba haciendo el tipo y se le fue tarde a lo último. Ah, normal. Le acabo de empatar a este tipo. Pero yo creo que a mí me va a regatear, no le puedo dejar la bola. Eso es lo que me hacen mucha gente. Como saben que no fui a regatear, no me dejan la bola. Sí, pero le acabo de meter el otro gol entre el goba. ¿Qué vas ganando tú? Me acabo de empatar con un chico. Ahí está. ¿Qué? ¿Cómo este tipo está ganando? ¿Cómo este tipo está ganando? No, porque la gente sí que intenta darle de verdad. No, 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 no. Nada, ganando ahora por un chico, pon. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Qué traje de busque me acaba de meterlo! Este tipo es buenísimo. Yo creo que si tú vas a poner loco, seguro que ganan todas las partidas. ¡Buenar, eh! ¡Var cuando venís menos. probé a meter en barraco. Ojalá hubiera hecho un pavo en soraí pero es bajaron vueltas en mettiles. ¿Loco enserio? Se llama Gól Guapo. ¿No morda hasta pointa por postarona por captura vos? ¿Qué pillan usted enero para hola? No, fue por mi busca inteligente. No, no, no. ¡Síííííííííííí Deus! salté dos veces, porque mi control hizo eso loco y se puso el Veto para el frente y salte otra vez y salto dos veces Si voy a perder esta partida, es la partida para subir la Champions League o sea, bueno, buena suerte ¿Te acreditas tú a él? No, pero yo le voy a escribir esto, tiene una pestaña ¡Ah, sí, es verdad! ¡Esto es el asunto! Y este tipo se ha pulso en serio, lo que me parece Nada, yo le voy a hacer unos freezers ¿Te puedes callar? Yo no quería ni comer ¡Esto es el asunto! ¡Vamos a ver el asunto! ¡Dude! ¿Qué es eso? Y no le da algún tapón, en serio Está bien, está bien, está bien Está ganando suerte Me dejó a meter un poco, pero no sigo porque Me hace chico para ganarme el gol ¡Mira que se queda! ¡Mira que se queda! Me hace un doble, loco ¡Ya! ¡Me dejó el más lindo, loco! ¡Ay, por lo menos no me bajaron gracias a que tenía este! Ya yo había ganado una partida No, no me iban a bajar Yo creo que tengo que ganar tres Si no estoy mal Cuatro Si no... A lo mejor mi reinfección Yo te tomé una nada más Al final después tengo que perder para poder ganar ¿Qué? No me aliso, eh Wait, what? Tengo dos viewers ¿Me vas a meter un gol? ¿Qué? 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 Estamos jugando al y yo a freestyle Estamos jugando al y yo a freestyle Estamos jugando al y yo a freestyle, loco ¿Qué? ¿A quién tú le hablas? ¿A este? ¿Cómo? ¿Qué? 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 Planeamos para hacer freestyle Bueno, pues va a perder porque tú Nada de freestyle salgas a gente Bueno, casi no me ha tomado uno ¿Tú sabes que es freestyle dando vueltas en el aire? Ya lo loco a este tipo te lo juro que si tú juegas con él En dúo, te jugo que ganan todas las partidas No Al menos que no sepas el passing place No Ay, mister Este tipo mueve el carro súper brutal en el aire ¿Qué? 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 Se ha ido tan rápido. Acabo de literal traspasar la bola en mi cama. Ay, literal, acabo de traspasar la bola en mi cama. ¿Qué? Mira, primero no sale ese intuito, loco. Loco, ¿no ves que estoy haciendo un stream de uno para uno? Ya, pero loco, pero por Dios, si nadie va a ver eso, vayos. Ajá, hay dos personas viéndolo. Mi Dios. A ver, hay quien está viéndolo. ¿Quién sabe? Hay quien lo está viéndolo, no sé. ¿De qué es lo que se ve? Nada, nadie lo está viendo. A ver. Es Kair. No, por ejemplo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Todo el mundo llega ganándome los chicos. Me va a invitar al grupo. Loco, me loco. Loco, me loco que hice en el stream. Yo voy a tener una delay de 10 segundos, pero no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Está jugando solo. ¿Por qué? hiciste no sé exactamente cómo le hice el fake, pero se lo hice, después le acabo de meter la otra vez yo lo que porquería con me atiste luego que lo vi dame, dame, dame testiarle al tipo este, que tú eres champion, ¿champion dos? yo tengo uno, si bajes champion ¿él habla inglés? se llama col guapo, tiene que hablar español, se llama guapo, col guapo dice inglés pero yo creo que habla español ¿qué? ¿qué? ¿cómo yo hice ese token? ¿qué? 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 si yo no vuelvo a jugar una por una mujer ¿qué? 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 ¿cool? ¿qué? Mira el stream Mira el stream Estoy jugando Oh, ok Oh, lord Qué suerte Solo ¿Qué? Sus buses Ya que significa Luki Oh, pero búscalo, tío, que pesó tú eres Ah, es que quiero saber si es malo No, búscalo, perdón Voy a buscarlo Eso no es vago No, 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 eso es, no, eso es Tony ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué lento vuelo a las cotitas! Espérate, espérate, espérate Dime. No, 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 amigo mío, tú no vas a meterle un gol. Yo voy a dejar que toque el piso. Yo voy a dejar que toque el piso, pero a la misma vez, es risky porque me pueden meterle un pico. ¿Y no van a tener? Sí. Como ahora, que a lo mejor no metas un gol. ¿Quién? Es muy bueno. No, 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 no. Es tan grande. Oh, no, 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 no. Giddy. Karate. Deja a Rocky aquí No, deja a Rocky aquí A Rocky le gusta esta escala ¿Cómo se llama el tipo ese? ¿Cómo lo voy a escribir? No sé ni su nombre Oh, guapo Pues, ¿qué dije? ¡Co, guapo! ¡Idiota! ¿Espacio o no? Con una G mayúscula ¡Co, guapo! ¿Tiene números? ¿Cuál es el avatar? Oye, yo creo que es este Este tipo no tiene Rocky League ¿No es este? ¿Loco? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Una disco de Rocky League? Este tipo tiene Rocky League No, 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 no No, no tiene Rocky League A ver este tipo No puedo verlo Yo creo que tú no lo dijiste bien ¿Cómo es? ¿Cómo es? La C mayúscula Ok Co C-O-L-E ¿No? T-O-L-E M M Ajá E Ajá ¿Qué va? ¿De qué no saben ni hablar? Doble Doble L Pero T-O-L Ajá Sí, Willy Si siguen diciendo L Ahora ya lo veo Es que Co No se escribe Co C-O-L Se escribe con una E A lo último Yo no sé Tipo tiene 83 juegos What the fuck Tiene el platino En Rocker League Ok ¿Tú le escribiste un mensaje? Sí En español No, en greco Ya te lo escribo Todo el español No 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 Es que le voy a saber, ¿está bien? Ahí está, ¿está bien? Yo la creí, yo la creí, my friend said you're good. Y yo la creí, my friend said you're good. Y yo la creí, my friend said you're good. Y yo la creí, my friend said you're good. You do much for me. y prácticamente he hecho hecho más que él bueno no por dos de por ciento increíble en el dúo a poco más como raza que te exigiste haciendo una A poco el estreno Wait a minute Ay Dios mío Yo odio a este caricador Ah Loco por favor Loco yo no dejo mi gesto en modo de reposo En reposo, boom Por la mañana que es todo cargadito Y estás todo el día con todo cargado No todo el día Oh sí Bueno, por lo menos a mí me gusta todo el día, yo no sé A mí no Está raro Pero es que tú no compras las cosas en McDonald's Bueno Compré este nuevo control por $65 ¿Qué tal forma? No, porque es mejor que el tío No No es mejor papito ¿Qué tal la dinoshoot? Es medio transparente ¿Cuántos años tiene el pendejo ese que está copiando música? Más que tú, por un año ¿Por un año? Ajá Ándate una pata en los huevos y ya está en el piso Es más alto que tú No, vale ¿Cómo tú sabes? Porque lo sé Yo no sé Ay Dios mío Nunca dije que eras pequeño la tonta Ya pero Sí Más alto que tú Más alto que tú No sé Casi No 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 ¿qué no es como tu nariz eso aquí ¿qué me bruto ¿cómo voy yo? me 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 te me nosotros hay mi me de cosas si ¿Qué es lo que tu haces? ¿Me ves? Me acaba de robar el nito el tío ¿Me ves? Me acaba de robar el nito el tío ¿Me ves? ¿Me ves? Ayy Jejeje A tu mio se le pase todo tranquilo Y viene a alguien que la de nada y también Iba a hacer un pase en foto Jejeje No 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 pero para que te tira No 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 Jejeje Suelte Ahí no voy a jugar contigo tío Con tu de mi Oh my God Aquí no vas a jugar bien Aquí no vas a jugar con tu Yo voy a jugar bien, pero si me da el ritmo, porque hay que, no entiendo que tengo que ser en el pueblo de la povera. ¿Buena? ¿Buena? ¡Ahí! Yo me puse serio. ¿Cuáles son esas comas? ¿Cuáles son esas comas? ¡Eh, Dios mío! ¡Ah, ya sé cuáles son! ¿Estas son las de las comas de la playa? ¿Cuáles son las comas de la playa? ¿Cuáles son las comas de la playa? ¿Cuáles son las comas de la playa? ¡Valeo! ¿Qué? ¡Pero! ¡Ah! ¡Dale, Equi! ¡Aquí! ¡Brincate! ¿Me ves? ¡No, no, no! ¿Para qué? Porque eran los que tenían que hacer con los que tenían que hacer. Si no, no le daban. Si no, no le daban. Si no, no le daban. ¡Me ganan un 50-50! ¡Soy yo el que estoy haciendo todo! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Diablo! ¡Aquí acabó la atención, huevo! ¿Se puede dar de nuevo? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Hago yo todo y el tipo le da la entrada. ¿Se puede dar de nuevo? ¿Se puede dar de nuevo? ¡Oh! ¡Qué p***! ¡Qué malo! Está bien, está bien. Queda un minuto. ¡Ay! No puedo dejarlo. Otra vez. Yo no tengo boost. ¿Vas a abrir a ver el de atrás? Yo no tengo boost. Dale, loco. Voy a botarla. ¡Oh, s***! ¿Toma aquí, por favor? ¡No puedo dejarlo! ¡Ay! Yo voy nitro, tío. ¡Mam! ¡Ahí están todos! ¡Lá, dale, dale, dale! ¡Mamá, Lili! ¡Mamá! ¡Dale, dale! ¡A mí, a mí, a mí, a mí, a mí! Pero es que, qué malo, tío. No, yo no vuelvo a jugar contigo, yo. ¿Quién está aquí? Oh. Yo voy a jugar una pa' una. No, entras, damos otra oportunidad. Yo soy división. Tres. Ya, dos. No, cojo con gente random. Ay. Pero chico, tú vas a irme conmigo. Yo aquí, tú me vas a irme con papio. Ay, yo me voy a coger mi ranco otra vez. Con la gente buena que tú te encuentras en Dua, crees. Charop, Charop, Charop. Charon, Charon. La mentira. Charon. Charon. Chico. Si tú puedes bajar a platino estamos bien. Sí, por favor. ¿Qué es lag? Estoy laggeando De repente estoy laggeando Porque están escuchando música rata que sirve ¿Qué haces? ¿Qué haces el otro team? ¿Qué haces el otro team? ¡Qué absoluto! ¡Gablos! ¡Qué brutal! ¡Destroy! 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 ¡Gablos! Tengo que ir a... Seguirá esto ¡No! 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 ¡Malájalo! Yo no lo voy a llamar. 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 Bueno, quédeme que si el tipo se te contesta, te lo juro que llega. No, no voy a llegar, no me hablas de verdad. No voy a llegar, hermano. Una razón por tu culpa también es que estoy en Division 3. Por mí. Una de las razones por más por Joshua. Una también por ti. Ah, pero primero fue yo esa, después yo. Ah, pero te estoy diciendo una razón también por ti. Ok, pero primero no es. ¡Una por ti está bien! Cállame, cállame, rata, rata, rata. Era una rata. No, 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 no. Tiene la razón. No, no. No, no. No, no. No, no. es un juego tan difícil si tu no sabes hacer pases los ratas esos que estan en llamante ellos no saben jugar esta en llamante por una razón porque le hacen cari o porque tienen suerte esta gente no hace nada de pases campeón es de pases uuuh no sabes hacer pases no sabes coger pases que puedo hacer te digo estoy aca y no no y me lo dijeron te digo estoy aca ajelo aca a mi a mi a mi me ven y no ahora pasa no hacen nada que puedo hacer falla un gol ni menos de 5 centímetros mira loco buena 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 gracias gracias ya lo se vieron con mi cara ya tienes halo negro el la la el 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 lo la martes 3 3 4 5 5 6 7 7 8 8 8 8 9 10 11 12 12 12 12 12 12 13 15 oh no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, ya ven yo! ¡Estoy! ¡Estamos! ¡Gracias! Viste loco, perdón. Viste loco, me está enterrando en la red. Que bueno, precisamente no hace nada de pases, porque ellos nomás quieren meter bola. Le están haciendo pases a él y él a mí. Pases simple es cuando están literal en el medio de la cancha, pases uno se la uno al otro. Eso es siendo un pases simple. Y tú no lo sabes hacer. Y tú no lo sabes hacer, y por eso es que no te digo. Pásame a mí aquí, me ve acá. Tú no lo hagas. Tú no lo puedes. Tú no lo puedes. Tú no lo puedes. Un capijo de tre, un un, un." ¿Cómo no? Ay, Dios. En, en, en... En dos días. ¡Vaya huevo contra Juju! Ey, brother. Ey, ¿verdad? No, 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 no. Es que lo que pasa es que con la mamá dice... No le di, no le... Execué, meЖf. Hey, Dios. Hey, ¿verdad? Hey, brother. Continuo en el centro, me nervoso. It's un poco más. Esto son malas, hermanos. A mí, a mí. Dime a mí. Yo ya sabía. Muy bien. ¿Qué? Wait, ¿qué? 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 Oh, shit, brother. Rocky, vente aquí. No va a dormir con papi hoy. Nice shot. Rocky. Rocky va a dormir conmigo. I'm a dumb one. What are you doing? I'm going to put the screen. Come here, brother. Come here, brother. Can you move the fuck out of me, boy? No problem. No problem. No problem. No problem. Noice, noice, noice. Muy, 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 muy. Come on, guys. Do it. They can't get... Oh, it's so salty, bro. What a game, brother. ¡Venga! ¡Feliz por un timo! Bueno, eres pronto porque me trataste de esto. No, no. Oh, shit, brother. I don't know what I'm doing. Oh, de los. No, 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 no. No, 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 no. Oh, my God, I'm so good. Oh, my God. 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 ¡No! Sorry ¿Así yo? ¿Así yo? ¡No! ¡Pero quiere salvarme! ¡Mira eso! ¡Más rápido que vaya! ¡Gracco! ¡Oh Dios mío! ¡Mira! ¡Mira! ¿Estás mentira?! Dime, ¡That´s all of your bed! ¿Qué dices? ¿Que dices? ¡Miya!? ¡Milla! Dime? ¡Mira! ¡Mírame un knife-driven, no sé ni cómo! Sí, sí. Mira, si mira... Se encuentras un avivir a UL, ¿Ve? Ha statistically, ¿no? Dime! ¡No! no ves el corte pontas o al yo no tenemos que tener un minuto y si no es otro para meter el poco así que hace el corte ¿y me? 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 ¡y me! Lo escucho a él volando, por eso fue que no me tiren, porque yo sabía que él estaba detrás de mí volando, porque había los dos enemigos enfrente de mí, ninguno estaba volando. Eso lo sé, en mi mente lo sé. Ay Dios mío, este Timmy no está haciendo nada. Este Timmy metió dos goles, pero no me siento más conto que esto. Ay, un Timmy. Ay, acabo de encontrar un Timmy súper bueno, madre mía, no me creo esto, madre mía, lo único que veo y lo usando, no me lo creo para... Oh, Draco. 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 Just like Braco. I got the Draco, looking like a Clayco. Mmm, Babaco, mmm, Eiko, mmm, mmm. Ay, cómo se llamaba. No, tío, cómo se llamaba el tipo, tío. No me salen mis recomendados. Player Met. No, no me sale. Oh, en la live, 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 live. En el live, buscan en tu teléfono y ahí vas a salir. Con la amiguita a la pantalla, lo que sea. No, no. Para que embarabas. No, no. Estás perdiendo con gente, está gente, tío tío, 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 tío. Que daban... Que daban, que daban... Como tres minutos, locoy el tipo que era así porque... y que lo íbamos perdiendo por tres vinyl. Lo hice,neckribe. desde... Desde... ... lo que tú lo pusiste a practicar. Desde... me cancha. Dice eso, desde mitad de cancha, desde la esquina, lo cual. con la mente y ahí se puso a juan pero nada no está corriendo ahí y si le ha dado la vuelta de nada no se da bien chico este tipo no apareció en la tierra a su mitina pareció ahí de la gana no tío no tío no tío tenemos bueno a malas lo que bueno si va si va es que se va demasiado detrás le doy un 10 para atrás y se va como un 500.000 para atrás y se va como un 500.000 para atrás y se va como un 300.000 para atrás Tío 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 ¡Mierda, tío! ¡Hombre, no! ¡Mierda! ¡Mierda, tío, tío! ¡Mierda, tío, tío! Jajaja ayyyy ¿como el mas partido? nose gramos Pues si estoy haciendo un livestream no hace nada de sentido no se graba que parece que si no hay nadie viéndolo pues por eso se graba si no había nadie viéndolo igualmente se grabó por lo tanto no hizo nada de sentido de lo que acabas de decir cállate en verdad eso lo que dicen lo que dicen no es verdad idiota porque tú dices que no es verdad porque se terminó grabando una parte como solo es verdad porque llegó el internet algo así yo porque estoy blagueando a mi no pasa eso loco tienen Fortnite y no se ganan las partidas tengo blagueo y si apago el stream y lo busco tío sabes que eso es lo que voy a hacer bueno Ahí está puso agua.